No desactivo Kinect definitivamente pues, es la única razón por la que tengo Kinect conectado en la consola pues Porque como ven esos errores, eso de que se ponga lo del comando de voz solito wey Por decir palabras que no vienen ni al caso, la neta es un fastidio, me molesta Pero no desconecto y no voy a desconectar Kinect porque la verdad si me gusta bastante eso de poder utilizar comandos de voz Para darle órdenes a mis soldados pues O sea está chido, está nice el pedo ¿no? Ya sé que no es algo nuevo ni novedoso ni nada de eso pero es algo que por lo menos para mí sí es nuevo Porque yo no había tenido Kinect, yo no había utilizado eso pues Órale cabrón, déjese caer Puta me equivoqué wey Puta me equivoqué ¡Muy bien, me rellenó un chingo de vida! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, caramba! ¡Muérete, cabrón! ¡Muérete! ¡No voy a oír! ¡No voy a oír! ¡No voy a oír! ¡A la mierda! estos ata fueguito tienen west vamos a utilizar nuestra magia ahora sí tu y tu fueguito me la pelan cabrón y ustedes que pedo wey ríndete o acabo con tu linaje ahora basta y 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 Por los dioses, luchamos por la gloria de Roma. ¿Qué gloria es esta? Los gritones nunca van a aceptar la paz y así es como los trata. Debe ser cosa de los petroianos. ¡Alto! Amigos de Roma, les presento a Basilio, hijo del emperador. Comandante Vitalión, felicidades por tu llegada. Un poco más tarde te habrías perdido toda la diversión. Confío en que tu travesía no fuera ardua. Señor, me gustaría... La guardia pretoriana se encargará. Guardias apresen a la escoria britona. Alteza, debo protestar. ¿Cómo sabías? Mi hermano Cómodo sigue desaparecido. Pienso averiguar qué hicieron con él estos salvajes. Los gritones vivimos en paz bajo el mando del viejo caudillo romano. Pero ese nuevo caudillo cómodo, hijo de su rey, es malvado. Merece el destino que sufre. No tengo más que decir. Entonces, para mí está claro que los gritones no aman como los romanos. ¿Es tu hija? Es preciosa. La ajédala hasta que hable o muera. De lo mismo. ¡No! ¡Alto, señor! ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Soy hijo del emperador. Y hago lo que quiero. ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Perdónenla! ¡Se los diré todo! El caudillo cómodo fue entregado al rey hastado de las tierras septentrionales. Más allá del muro. Por favor, liberen a mi hija. Se los suplico. ¿Ves? Esta gente no entiende más que un lenguaje. El de la fuerza. Encontrarán a su caudillo en la oscuridad detrás del muro. Donde las montañas y ermas se alzan sobre lagos negros y sin fondo. Allí vagan hombres hastados de tiempos antiguos. Y de cuantos allí se adentran, pocos regresan. ¡Oh, qué emocionante! Comandante Vitalión, tengo una nueva misión para ti. Llevarás a tus hombres al norte, a las montañas y ermas, y traerás a mi hermano. ¿Guardias? Enciérrenlos. ¡Prepara a tus hombres! ¡Vanieron al comandante! ¡Prepárense para marchar! ¡Centurión! ¡Marchamos al norte! ¡Sí, señor! Creo que el aspecto de ese emperador es un poquito afeminado. Vitalión llevó nuestras fuerzas al norte, más allá de las fronteras, hasta el límite del mundo. Luchamos contra guerreros que eran más bestias que hombres. Ni nuestros mejores legionarios pudieron doblegarlos. Las siniestras palabras de Osvaldo nos acompañaban camino de una oscuridad cada vez más implacable. Allí vagan hombres astados de tiempos antiguos. Y de cuantos allí se adentran, pocos regresan. El fuerte del salto de Glod. Se rumorea que es la puerta del Hades. Un lugar de fuego y muerte. Temo que lo que pueda suceder aquí, en el fin del mundo, se abata pronto sobre el mismísimo imperio. Ingenieros, empapen esas pieles. Antonio, comprueba los cables. Encuentra un camino hacia el hombre de paja. Ah, miren, ya hasta me dieron una capita, güey. Ya soy Superman, el hombre de acero. Solo construyen a hombres de paja para sus sacrificios más valiosos. Así que estará cerca. Lanzaremos el ataque en el silencio de la noche. Creo que de hecho este güey sí es el hombre de acero, cabrón. Miren la armadura que tiene, güey. ¿Qué es eso? Qué tenebroso este es de pedo, ¿eh? ¿Escuchas eso? No es verdad. ¡Por aquí! ¡No hay más que un ciervo! ¡Un ciervo! ¡Uf! ¡Cállate, perca! No estás viendo que así estamos bien. ¡No vi algo! Corrió dentro de la niebla. Lo vi. Era como un animal. Un animal sobre dos patas. ¡Silencio! Si estas bestias pudieran atacarnos, ya lo habrían hecho. ¡No! Tienen la prudencia suficiente para tener a Roma. ¡A la carrera! ¡Por fin puedo correr, güey! ¡Alto! ¡Me adelantaré! Claro, yo soy el conejito de Indias, güey. Yo paso y pruebo a ver si sirve el puente. ¡No! ¡Emboscada! ¡Despeje el puente! ¡Emboscada! ¡Anda ya! ¡Hombre es toro, güey! ¡Ay! ¡Y no tengo mi puta madre esta para alentar el tiempo! Digo, para mi agilidad, pues. Ok, con esto vamos a conseguir un poco, güey. Muy bien. ¡Ay, qué ruta! ¡Son demasiado! No sé ustedes, pero a mí me desespera ver estos individuos con esas máscaras. ¡Jajaja! ¡Ah, sí se les llevó su puta madre a todos, cabrón! ¡En labona de fuego! Que feo este hace Mamma mia Mamma mia Miren que un individuo promedio con esos dos putazos que se llevo este wey se hubiera descalabrado El imperio te necesita Álzate Miren que un individuo promedio con esos dos putazos que se llevo este wey se hubiera descalabado